Buenas a todos, hoy es 4 de mayo y hace poco se supo que falleció Peter McHugh, famoso por interpretar a Chewbacca, nuestro mejor copiloto del halcón milenario. Quiero dedicarle este video y desearos un feliz día de Star Wars. Hello there Skynovianos, estando en la Star Wars Celebration no pude comentar y analizar los trailers que se presentaron en los paneles. Hoy comenzaré por el avance del nuevo videojuego de EA y Respawn, Jedi Fallen Order. El nombre de nuestro protagonista es Kaal Kestis, interpretado por Cameron Monaghan. Todo el mundo menciona que salió en Shameless y en Gotham interpretando al nuevo Joker, pero yo siempre lo recordaré por su escena en la película Click. En Star Wars Rebels sabemos que Caleb Doom se cambió su nombre a Kanan Jarus. ¿Habrá hecho lo mismo Kal? Kestis trabaja en el gremio Scraper, dedicada a desechar las naves capitales de las guerras clon en el planeta Bracca, ubicado en el borde medio. Durante el tráiler, Kal repite sus tres reglas para sobrevivir. No llamar la atención, aceptar el pasado y no confiar en nadie. Al final, rompe todas las reglas. Aquí vemos un destructor clase Venator de las guerras clon siendo partido por el lado, pero creo que antes de hacerlo, el trabajo de Kal y su compañero Abdino, llamado Prouf, es buscar lo que tiene aún valor o uso para el imperio dentro de la nave. Por ejemplo, este caza Jedi como los que usan Obi-Wan y Anakin en el episodio 3 con el símbolo de la Orden Jedi en lugar de la República, y un droide astromecánico. No distingo bien si el color es azul o lila. Podría ser de Mace Windu, Plokun o Isla Secura, pero realmente puede ser de cualquier Jedi. Durante un día de trabajo cualquiera, uno de los cables se suelta y Prouf va directo a lo que parece un Sarlacc gigante. Aquí es donde Kal rompe su primera regla al intentar salvarlo exponiéndose al droide sombra. Logrará salvar a su compañero o fallará y se sentirá culpable. De igual modo, llama la atención de la segunda hermana, vista brevemente en el cómic de Darth Vader de Charles Soul. Recordad que esto pasa entre el episodio 3 y 4. Yo pienso que estará más cerca de los eventos de la venganza de los Sith que de una nueva esperanza, porque si no puede que la Inquisidora hubiese aparecido en Rebels. Ahora, empiezan los problemas con el imperio y se ve a Kal corriendo por una pared muy al estilo Uncharted. Incluso creo que este juego puede tener similitudes con Horizon Zero Dawn, con BD1 ayudándonos a encontrar objetos o símbolos. Spider-Man, con diferentes modos de pelea, y Uncharted mismo con este tipo de correr y trapar, pero usando la fuerza. Junto a los droides imperiales se ven droides ejecutadores como K2SO. A lo lejos se ven montañas nevadas como las que se ven en el póster del juego, por lo que no sé si sigue siendo Braka u otro planeta. Por lo que se ve aquí, y un arte conceptual parece que es el planeta Kaijik. Esto lo confirmaría la armadura del soldado clon muerto. La segunda regla que rompe es aceptar el pasado, cuando ve el mensaje de Darth Sidious mencionando la Orden 66. Ahora no puede mirar hacia otro lado, sabiendo que un Sid estuvo detrás de la ejecución de los Jedi. Volverá a poner en práctica todo lo que sabe como por ejemplo meditar. Este planeta tiene muchas posibilidades de ser Dadomir, por lo rojo que es. Atrás se ve lo que parece ser un templo, o puede no ser Dadomir y ser Moravan, por lo que el templo sería Sid. No sería interesante que pudieras escoger las decisiones de tu personaje para tener diferentes finales o elegir entre el lado oscuro y el lado luminoso. Este es un Purge Trooper, introducido al igual que la segunda hermana en los cómics de Darth Vader. En el número 16 del cómic descubrimos que son soldados clon y que ayudan a los inquisidores a acabar con los Jedi supervivientes. Su casco es idéntico al de un soldado airborne. Ahora me pregunto, ¿cuál es la razón por la que no ayudarán a los inquisidores en Star Wars Rebels? Si os fijáis bien, Kal está a punto de usar su sable de luz pero el Purge Trooper lo desarma con una electrovara que también usaban los Magna Guardias del General Gribus. Este duelo tiene pinta de que será en Kaishik a juzgar por el fondo. Algo que no escribí antes es que en el cómic de Darth Vader hay una Jedi que sobrevive y no la volvemos a ver. Tengo sospechas de que volverá a aparecer en este videojuego. La mujer que vemos ayudar a Kal se llama Seer y es una Jedi que también ha estado escondida. Según dijeron, ella y Kal tendrán una relación algo diferente pero que ayudará a Kal para dominar sus habilidades. Seer tiene un colgante que me recuerda a la forma de un holocrón. Al ver su ropa sospecho que trabaje en el mismo sitio que Kal pero en otro puesto de trabajo. Una figura pequeña se puede ver persiguiendo a Kal. Lo más seguro es que sea la segunda hermana que luego salta a la cabina de la nave haciendo que el piloto, que parece ser un Miyakuru, especie vista en Rowan, pierde el control. Muchos ya están especulando que la segunda hermana podría ser Barry Sophie. Yo también lo espero y si no, que igualmente nos den una sorpresa con su identidad. Por la ropa de Kal y el cementerio de las naves doy por entendido que es el planeta Bracca. Y por último vemos este sable de luz que yo apuesto de que es de la época de la antigua república y originalmente pudo haber sido una de doble hoja porque su empuñadura se ve algo larga y está rota. Se confirmó que irá cambiando durante el juego. Al igual que en Horizon puedes cambiar de armas y en Spider-Man cambiarte de traje, espero que aquí podamos diseñar nuestro propio sable. En el suelo se pueden ver las mismas escrituras que se vieron en una imagen que se publicó en Twitter hace unas semanas. Las letras coinciden con la lengua antigua que menciona Soka en Rebels, pero no he podido darle un sentido al mensaje del círculo. Eso ha sido todo lo que he podido notar en este tráiler. El siguiente será de The Rise of the Skywalker, The Clone Wars y si deciden sacarlo pronto haré análisis de The Mandalorian. ¿Has visto algo que no he mencionado? Déjamelo saber en los comentarios, dale like, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook y considera apoyarme en Patreon para hacer contenido diario de Star Wars. Yo soy Scenoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you. Always. Gracias. 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 Gracias.